Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí estoy nuevamente con un resumen del día 2 de los test de pretemporada 2015 de la Fórmula 1 disputado en el circuito de Jerez de la Frontera. Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fetel, el nuevo piloto de la escudería Ferrari, tetracampeón del mundo, el piloto alemán nuevamente ha sido líder de las pruebas. Además, recordemos que ya fue líder en la tanda pasada y hoy día en Jerez de la Frontera volvió a ser líder de la tanda 2. Así que muchas felicitaciones a Fetel por conseguir el primer puesto y espero que esto sea efectivo para Ferrari en esta nueva temporada 2015. Así que espero que este año Ferrari pueda al fin mejorar su resultado de los últimos años que estuvieron pésimos, que fueron muy decepcionantes. Y bueno, y además, seis vueltas bien escasas fueron para el McLaren Honda. Como sabemos, Jenson Button la dio en su nuevo McLaren Honda. Y bueno, y además, Hamilton forzó el problema de su nuevo W06. Y bueno, según lo que dice esta noticia, en Ferrari están realmente sorprendidos por el buen rendimiento de su nuevo Monoplaza. Y bueno, así que espero que Fetel lidere las próximas pruebas de pretemporada. Así que espero que a Ferrari le vaya bien en la próxima tanda y que también le vaya bien desde el inicio en esta nueva temporada 2015. Bueno, además, como dato, quería decirle algo que se me había olvidado decir en otros videos. Recordemos que actualmente Caterham no figura en la lista de equipos que van a correr este año en la Fórmula 1. Yo creo que va a desaparecer, no estoy seguro, pero cualquier cosa yo le informo. Eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Adiós, nos vemos.